No todos los héroes usan capas. Algunos, de hecho, tienen colas. Los héroes animales son reales y no siempre se salvarán a sí mismo o a sus propias especies. A veces, los animales salvan a otros animales. Sus increíbles historias reales te dejarán incrédulo de cómo estas valientes criaturas asisten al rescate de animales. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. ¿El mejor amigo del hombre? Considerado no apto para ser una mascota doméstica, Bear, un Border Collie, salva koalas. Durante los devastadores incendios forestales de Nuevo Gales del sur, Australia, su trabajo consistía en rescatar tantos koalas como fuera posible. Para hacer esto, Bear fue entrenado para reconocer su aroma de muestras de sus pies y heces. Equipado con medias protectoras, el perro Bear salió y salvó el día de muchos koalas. Bear, el perro que no era lo suficientemente bueno para su dueño anterior, ahora es el héroe de Australia. Delfín al rescate. Las ballenas en la costa de Nueva Zelanda se habían varado en la orilla. En gran angustia, la guardia costera trató de llevarlas de vuelta al mar abierto. Las ballenas estaban confundidas y temerosas de toda la situación. E incluso después de una hora y media, no había mucho progreso. Aquí es donde nuestro héroe llega. Moco el delfín. Un rostro familiar para las ballenas. Moco llevó a las asustadas ballenas mar adentro. Y éstos lo siguieron en minutos. Mono salva mono. Desde una edad temprana se nos ha dicho que nos mantengamos alejados de las vías del tren. Son realmente peligrosas. Si un tren baja repentinamente por las vías, los frenos serán indudablemente demasiado tarde para ti. O algo podría salir muy mal. Pero los monos no han aprendido sobre los peligros del tren. Un mono desafortunado estaba inconsciente en las vías del tren en India después de ser electrocutado por las pistas. Se sabe que los monos cooperan con otros animales. A menudo estos adoptan perros para la protección y gatitos como mascotas. Así que no es de extrañar que un mono cercano vino e hizo todo lo posible para salvar a su amigo. Intentó hasta una técnica de palmaditas para resucitar al otro mono. Finalmente arrastró al otro mono fuera de las vías hacia un poco de agua. Veinte minutos después, multitudes de personas celebraron al mono salvado y a su héroe. El hipopótamo heroico. Si alguna vez sumergiste los pies en el agua fría del río, probablemente sentiste la corriente tirando tus tobillos. Cuando la fuerza de la corriente aumentaba, todo lo que tenías que hacer era retroceder a la orilla del río de vuelta a la seguridad. Los ñus y las cebras tienen que cruzar el río Mara como parte de su migración. La fuerte corriente del río hace que sea una tarea muy difícil para estos animales. Un hipopótamo vio a un ñu ahogándose en el río y decidió ir al rescate. Empujando al animal a través del agua, el ñu llegó a un lugar seguro. Pero el hipopótamo no se detuvo allí. Después de notar a un potro de cebra vagando en una roca, el hipopótamo regresó. Nuevamente empujando, el potro también llegó a un lugar seguro. El búfalo de agua versus león. Probablemente hayas escuchado el dicho, hay poder en los números. Es por eso que a gran escala las protestas pueden tener un inmenso impacto. Y esa es también la razón por la cual los búfalos de agua se unen en una manada. Por lo general, su mentalidad de rebaño evita que los depredadores se entrometan, pero a veces no evitará que los persigan. Cuando una manada de leones corrió hacia una manada de búfalos de agua, todos corrieron para escapar. Un becerro se quedó atrás en el caos. En lugar de dejar que el becerro se valiera por sí mismo, un búfalo de agua adulto de la manada se dirigió a ayudar. Con su gran cuerpo y movimiento intimidantes, los leones retrocedieron y la cría sobrevivió. El resto de la manada se unió luego, haciendo huir a todos los leones. En verdad, el poder está en números. Orangután salvador. Si alguna vez has estado en el zoológico, sabes lo mágico que puede ser ver animales viviendo en sus vidas cotidianas. Tenemos mucho que aprender sobre los animales del mundo y los zoológicos son una manera de verlos en su día a día. Sin embargo, probablemente no esperarías ver a un orangután salvar a un pajarito en tu visita típica al zoológico. En el zoológico de Dublín, un orangután notó a un pollito en peligro. La mayoría pensó que el orangután estaba caminando debido a la curiosidad, ya que son conocidos por su naturaleza curiosa. Sin embargo, pronto se hizo evidente que el orangután tenía algo más en mente. Recogió y levantó al pájaro del agua y lo llevó a un lugar seguro. Incluso hizo una inspección completa del animalito después de salvarlo. Equipo inusual. Los proyectos grupales tienen una reputación infame. Los maestros nos asignan estos proyectos para enseñarnos a trabajar en equipo, pero generalmente terminan en un desastre. Sin embargo, cuando funcionan, es mucho más fácil lograr nuestros objetivos. Cuando un ternero elefante se atascó en una cerca en India, los humanos trabajaron junto a la madre elefante en su propio proyecto grupal para rescatar a su cría. La madre intentó durante casi medio día para liberar a su cría, pero involuntariamente estaba haciendo peor la situación. Aquí es cuando los humanos entraron. Los locales espantaron a la madre mientras desenterraban al pequeño. Después, cuando la madre se le permitió regresar, ella misma sacó fácilmente a su bebé de la cerca. Alce de rescate. Cuando vas a nadar a la playa, te consuela saber que si estás en peligro, los salvavidas te estarán cuidando desde las costas. Si ocurriera algo malo, el socorrista bajaría del puesto de salvavidas y haría todo lo posible para llevarte de vuelta a la orilla. Sin embargo, no todos los socorristas parecen ser humanos. Puede que no tengan un silbato elegante, pero los animales pueden ser socorristas también. Un alce sediento fue a buscar una bebida en el barril de agua en su potrero y vio algo que andaba mal. Una pequeña marmota se estaba ahogando en el agua. El alce, como un salvavidas, vino al rescate del pequeño animal casi ahogado y lo sacó del agua. El alce heroico en un momento sacó a la moribunda marmota y la salvó de un final muy triste. Gigantes al rescate de los más pequeños. Los días malos no siempre comienzan mal. A veces comienzan completamente normal hasta que recibes un golpe repentino de desgracia. Un mono bebé estaba jugando en los árboles cuando de la nada un leopardo vino a la casa de este. El bebé intentó escapar, pero finalmente fue capturado por el gran felino. La madre del pequeño fue la espectadora del ataque y gritó pidiendo ayuda sin poder llegar a su bebé por sí misma. Fueron estos gritos los que hicieron que el elefante interviniera y salvara al mono bebé de las garras del leopardo. El gran tamaño y el fuerte sonido del elefante fueron suficientes para asustar al leopardo. Este se escapó y el bebé recibió una feliz reunión con su madre. El día malo del cocodrilo Es posible que hayas visto esta imagen flotando en el internet de un animal montado en la espalda de un cocodrilo, pero es común que animales como las tortugas y las ranas usen el cocodrilo como medio de transporte. Están protegidos de la mordedura del cocodrilo. Sin embargo, el ñu que bebe el agua de este río no está protegido mientras está parado a la orilla del agua. El cocodrilo intenta atrapar al ñu, agarrándole su cola. Al ver al ñu en apuros, dos hipopótamos decidieron actuar. Se unen en contra del cocodrilo atacante, forzándolo a soltar al ñu. Oficialmente salvado por los hipopótamos, el ñu continuó su día como si nada. Caballo heroico Enciende las noticias y verás que nuestro planeta se ve continuamente afectado por la lluvia de desastres que afectan enormemente nuestro medio ambiente y nuestras vidas. Cuando los incendios forestales queman nuestras comunidades, se necesitan todos nuestros recursos para salvar vidas y hacer que las cosas vuelvan a la normalidad. Usualmente pensamos en el impacto que el fuego tiene los humanos, pero los humanos no son las únicas víctimas de incendios forestales. Los animales también lo son. Los incendios forestales devastaron a mucha gente del sur de California y animales por igual. Mientras los rescatistas hicieron todo lo posible para salvar a los caballos durante el incendio, un caballo sabía que más de su especie estaban en apuros. Justo cuando este caballo estaba a punto de subirse al remolque, éste se escapó de los rescatistas. Cruzó las devastadoras llamas para guiar a dos caballos más fuera del peligro. Babuino vs. Leopardo ¿Cuál es el premio? ¿Alguna vez has estado cara a cara con el peligro sin saber qué pasará después? Tal vez tus manos estaban sudorosas de ansiedad y tu corazón latía rápidamente, pensando que este peligro determinaría tu destino. Bueno, este impala estaba literalmente frente al peligro. Mirando a los ojos de su depredador, un leopardo tenía al impala en sus fauces, obviamente queriendo al animal como su cena. En su lugar y listo, el leopardo estaba preparado para dar el golpe final, cuando un par de babuinos acudieron al rescate. Estos valientemente asustaron al leopardo con sus gritos y ataques y salvaron al impala. El leopardo tuvo que buscar otro lugar para su próxima comida. Con suerte, este impala nunca se encontrará cara a cara con un depredador nuevamente. ¿Servicio de rescate con alas? Cuando piensas en pájaros, probablemente pienses en sus alas elegantes que revolotean rápidamente mientras vuela por el aire. Sus cuerpos frágiles parecen demasiado pequeños para realmente ayudar a rescatar a otro animal. Sin embargo, es posible que un pájaro carpintero en Gran Bretaña haya salvado la vida de una comadreja. Pero, ¿cómo te preguntas? No está claro si la comadreja estaba luchando, pero dos personas que miraban la interacción dijeron haber escuchado angustiosos sonidos. El pájaro carpintero parecía estar saltando torpemente y actuando de manera extraña. Pero, en un breve e inesperado momento, el pájaro alzó el vuelo. En la espalda del pájaro carpintero estaba la comadreja aferrándose. Cuando el pájaro aterrizó, los dos animales se separaron. Entonces, ¿esto fue un rescate? ¿Era el pájaro carpintero un héroe? ¿O tal vez víctima de la comadreja que lo quería para la cena? Estos héroes merecen un aplauso. Entonces, vamos a darles un aplauso a todos los héroes animales, trabajando para salvar a otros animales. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.